Bienvenidos amigos del canal, yo creo que lo habían dejado claro el jueves pasado en la anterior gala con Jorge Javier que Carlos iba a irse para España. Nos habíamos hecho unas pequeñas ilusiones de que quizás volviese tras estos días y seguir en Honduras, quizás volviera al concurso porque al principio, bueno, estaban Jorge Jordi preguntando que quizás tenemos todavía que darle la noticia de si sigo o no, es decir, cuando ya nos habían dicho que volvía para España, de que iba a abandonar, ya lo habíamos informado todo el mundo, medios digitales, la propia Telecinco, youtubers y de repente empieza el reality hoy en Conexión Honduras y dicen que no saben qué decisión han tomado los médicos, nos quedamos un poco como bueno, han pasado tres días o cuatro, quizás, quizás pues pueda que los reincorporen al grupo. Pues bueno, después de marear tanto, tanto, la perdí, todo para decirle que no puede continuar, que la decisión es drástica, que la salud lo primero, evidentemente desde el canal apoyamos que todo lo que sea tema médico, bueno, pues la salud lo primero. Con una escayola, como decía Jordi, en la mano es imposible continuar con las pruebas, es lógico y evidente, no podría hacerlas, con lo cual ya no juega en las mismas condiciones que el resto y que su salud lo primero, con lo cual, pues una lástima, que bueno, que al final sea por un motivo de peso, ¿no? Que sea por un motivo forzado y ajeno a la expulsión. Aunque bueno, Jordi decía que a lo mejor era por expulsión, que todavía estaba por ver, pero bueno, aunque así fuera, aunque así fuera, las votaciones se cortaron ese día y a mí ya no me parece ese día ni justo, o incluso aunque hubiera sido expulsado para que se aminore un poco su pena, decirle, bueno, casi expulsado, que es la sensación que me da a mí, que al final le van a decir que era expulsado de todas maneras, ¿no? Para que no esté tan triste. Me parece un poco absurdo. Abandonado por motivos médicos, se cortó las votaciones, las votaciones se cortaron un día después, con lo cual faltaban muchos días y es absurdo decirle que iba a abandonar por expulsión. Así que nada, abandonado por motivos médicos, confirmado ya totalmente por si quedaba alguna duda. Evidentemente muy emocionado hablando con su hermano, que le ha dicho que en 42 años que ha estado con él, montando en bicicleta, haciendo todo tipo de deporte, bueno, vivencias con él, que incluso él mismo se ha sorprendido de las capacidades que él ha demostrado ahí, de lo luchador y lo fuerte, tanto físico como mental, que ha sido en la isla de Honduras. Y nada, lo dicho, una pena que sea por los motivos forzosos, independientemente de lo que nos guste más nos guste menos, tanto él como cualquiera, yo creo que deben de ser expulsados, pero en este caso, pues, la salud lo primero, con lo cual, pues, me alegro que él haya dicho que no hayan tratado muy bien los médicos. Y lo dicho, amigos, me gustaría que dejarais vuestro último comentario para Carlos y como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.